Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es un Top 5 de libros con ilustraciones. Pues en este vídeo os traigo un Top 5 de libros ilustrados. Se trata específicamente de eso, de libros ilustrados, no de libros que cuenten con alguna ilustración, como pueden ser los de Tolkien, ni cómics, ni de novelas gráficas, sino de libros ilustrados que me hayan gustado. Y nada, el primero que os quiero hablar es Anya y Tigre Blanco, de Fred Bernard y François Roca. Es un libro de ambientación nórdica, se ambienta en un pequeño pueblo en el que están desapareciendo niños y bueno, no voy a entrar en más detalle porque puedo entrar dentro de los spoilers, pero me parece que tiene unos dibujos preciosos, me encanta. Es gigantesco, podéis ver lo grande que es, pero me gustó, es un libro que me gustó muchísimo. Siguiendo los libros gigantescos, tengo aquí Mamá, de Hélène Delforge y Quentin Grevan. Es un libro con ilustraciones de diferentes tipos de maternidad, con algún texto pequeñito que los acompaña. Las ilustraciones son preciosas y los textos también, aparte demuestran una gran diversidad de madres. Es algo que me ha gustado mucho, yo creo que casi cualquier madre se puede encontrar representada aquí porque además va por diferentes épocas también, no solo por diferentes tipos de maternidad. Y los textos además son muy bonitos, pero no es para mí lo principal los textos, sino los dibujos. O sea, digo que es que hay uno que me encanta, a ver si lo puedo encontrar, porque es mi favorito. Son todos muy bonitos, la verdad, pero mira, este con la mamá tatuada me encanta. Es un libro precioso que a mí me lo regalaron el año pasado por el Día de la Madre y me encantó. Un libro que me encanta es El legado de Catherine Elliot, es de Gemma Camblor, que pone los textos, y Esther Healy, que es una de mis ilustradoras favoritas. Tiene unas ilustraciones preciosas, pero además es que la historia me encantó, se quedó conmigo, me parece una historia súper importante, que lean sobre todo las mujeres, los hombres también, por supuesto, pero siempre estos libros que se tratan un poco de empoderar a las mujeres, creo que es muy importante leerlos para que te transmitan ese empoderamiento, y esas ganas de luchar y de hacerte un hueco. Se me ha caído por aquí porque fui a la Feria del Libro de Madrid el año pasado y me lo firmaron las autoras y te daban como esta cartilla de la biblioteca en la que acaba el libro del legado, porque es la historia de un libro que va pasando de generación en generación por diferentes mujeres, por diferentes manos, por diferentes historias, y a todas les transmite esas ganas de luchar por lo que quieren, y me parece un libro precioso. Después tengo esta preciosidad, que es La joven durmiente y el uso, de Neil Gaiman, ilustrado por Chris Riddle, que es un ilustrador que trabaja mucho con Neil Gaiman, y tiene unas ilustraciones maravillosas. El cuento en sí me gustó un poco menos, quizás, que la historia, aunque la historia también es una revisión del cuento de La bella durmiente y mucho más actualizado, pero es que las ilustraciones son una pasada, están todas, mezclan en todas, el blanco y negro con los detalles en dorado, no sé si se puede apreciar, pero es precioso. Y luego la portada es una maravilla, tiene esta sobrecubierta, que cuando la quitas es La joven durmiente, y nada, me parece una maravilla. Y por último, tengo varios libros ilustrados por Benjamin Lacombe, es un ilustrador que me gusta mucho, pero hoy os quiero enseñar historias de fantasmas de Japón, que me lo trajeron los reyes este año, y tiene unas ilustraciones maravillosas, pero además es que tiene diferentes cuentos japoneses sobre fantasmas, y me encantaron los cuentos, y están muy a la altura de los dibujos, que es que son una preciosidad, son una maravilla. Merece la pena hasta el último centavo que cuesta este libro, es maravilloso. Y sí, quizás es de los que me quedo con, de los de Benjamin Lacombe, a lo mejor si solo me pudiera quedar con uno de los que tengo me quedaría con este, es precioso, quizás es por la novedad, pero también porque la temática japonesa me gusta muchísimo. Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, un saludo.